Desde que te vi, yo lo presentí, que tú no estabas hecho para mí No pude evitar, poderme enamorar, sorpresas que la vida siempre da Aventuras he tenido, pero nadie es igual, tú, solamente tú, en mi corazón Aventuras he tenido, pero nadie es igual, tú, solamente tú, en mi corazón Amor, me estás matando, estás acabando con mi corazón Ese chico a mí me mata, me arrebata, me tiene morotar Cuando tú me miras siento que mi corazón va a estallar Porque ese chico a mí me mata, me arrebata, me tiene morotar Si comprendieras que todavía te quiero, eres la razón de mi sentir Porque ese chico a mí me mata, me arrebata, me tiene morotar Cuando tú y nadie más que tú me has podido conquistar Hasta los tachos ponen que ahora por ti ¡Qué lindo! Me tiene mal, muy mal Ay, búsqueme un médico Me tiene mal, muy mal Pa' que me cure, pa' que me salve de ese mal Me tiene mal, muy mal A pasito punto, a pasito punto me va a matar Me tiene mal, muy mal Es la química perfecta Y si tú quieres te doy la respuesta Pa' que te cure con lo que viene Me tiene mal, muy mal 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 Y mira como me tiene Me tiene mal, muy mal 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 ¿Por qué? Porque ese chico a mí me mata, me arrebata, me tiene morotar Aventuras he tenido, pero nadie será igual Porque ese chico a mí me mata, me arrebata, me tiene morotar Este chico es mío, solo, solo mío loose, solo, 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 solo